¡Suscríbete al canal! Lo contrata un Sith que el primero no sabe medio que es un Sith Que en la historia de él nos enteramos al final que después fue uno de los Jedi's que ayudó a la Death Watch cuando lo capturan Y él medio que se entera de eso pero nunca hace nada al respecto O sea que hacemos el limpio, el tipo termina trabajando para el enemigo Básicamente, básicamente Medio sabiéndolo a todo esto, no es que sin saberlo Pide como pago de clonografía a un hijo que nunca llega a ver crecer No lo llega a terminar de entrenar Y su muerte la anunciaron 40.000 años antes de que muera Para mí, para quien dice Bueno, es polémico Porque si es como vos estás diciendo El tipo es una leyenda Imaginate que predijeron su muerte casi el Jesús de Star Wars Me parece un poco fuerte, Jesús de Star Wars, Jango Fett Claro, eso murió fácil, le tres clavos y se acabó Por ahí no es un personaje de tan alto rango No, claramente no Pero bueno Una cosa que a mí me llama la atención Es que me hace acordar mucho a Krennic En el sentido de que casi que muere con el arma que él ayuda a crear Porque vos fijate que cuando los tienen ahí a los Jedi Y qué sé yo, zafan porque llega el ejército de clones con Yoda Exactamente Y ahí es cuando terminan matándolo Entonces, por más de que muere en mano de Mace Windu Claro, no hubieran zafado a los Jedi Recordemos, los tenían dominadas las máquinas Estaban cercados en el centro de la arena De hecho, varios muertos ahí en la arena Creo que Anakin o Obi habían perdido el sable de otro en la filmación Y si no llegan los clones, que prácticamente son yangositos Claro, exacto No hubieran con esa bajada tan de la serie en NAN Que faltaban los stones de fondo Con pinta vela de negro y Yoda con la bandana en la cabeza A el sargento Anderson Bueno, eso me hace acordar mucho a Krennic Que no vamos a publicar uno de nuestro video Pero digamos que es el mal uso Sin spoiler, eh Sin spoiler, los invitamos a que lo vean Eso me lo tira bastante para abajo Está bien que es el padre Boba Fett Es un personaje muy querido por los fans Varios en el parque Rigavia nos han expresado que era su personaje favorito Pero bueno, no tal palo y tal astilla Sí, yo creo que en este caso mi juicio es que es un lujo No sé vos Luis Y está complicado, a ver Yo justamente, es uno de los primeros personajes que sabemos que se clona Así que tiene una cierta continuidad en Boba Fett Al empeñador también se lo permitimos, digamos Sigue siendo el grosso en Dark Empire Y es groso porque es clonado Pero es el espectro Digamos que Jango y Boba son como una continuidad en sí mismo Porque el tipo se está clonando a sí mismo Recuerden las películas donde Ivor McGregor hace también De clon del mismo Para que le saquen la pente y todo Entonces, a ver Como Jango Bastante bloqueo Y ahí digamos que puede haber sido un loser Pero tuvo esa cláusula De dejarse a sí mismo clonado Que lo llamamos Boba Fett Pero no deja de ser Sí, sí, es un pequeño Jango Yo no sé si el Boba Fett original hubiera zafado el Sarlacc Tengo mis dudas Y yo creo que no Listo Creo que no, viste Plantea muy pulida la armadura Sí, sí, vivía ahí en camino Estaba medio acomodado Claro, estaba como en el 5-3 Yo creo que el tipo sabía sus limitaciones Y por eso se hace clonar Como para saber que su vida sea más extensa Entonces, por un lado Su primera vida, por así decirlo Media loser Pero con esa lujo para dejar su legado En Boba Fett Por ese lado, le haría que es un winner Tendremos que hacer el video de Boba Y analizarlo Y tener en cuenta su herencia genética Sí, bueno, igual Boba Dab tira mucho más para winner Ah, no sé Tengo mis dudas Y es también Porque a ver Es muy grosa en todos Hasta que se cruza con los personajes principales Claro Ahí está Siempre el background de todos es excelente Sí Hasta que mueren Justo mueren en escena Toma la suerte Sí, justo le pegan de espalda El jetpack Y justo tiene ahí el botón Que activa Bueno, el tema del jetpack Es complicado para todos los mandalorianos Boba Fett se cae al Sarlacc Porque le falla el jetpack Cuando le pega Juan Solo Y en la pelea en Geonosis Jango Fett se ve escapar Pero cuando el tricera topese raro Le pasa por encima Le rompe el jetpack Y no se puede ir Ah, está actual El jetpack es un arma de doble filo igual Alta, alta pieza Que después, bueno Creo que de la herencia de Boba Fett El personaje Ha sido lo que más utilizado en videojuegos Y todo Aunque, digamos Los Battlefront lo han puesto Como una pieza regular Y en realidad era muy, muy exclusivo Eso de los mandalorianos Pero digamos que la mayor herencia Es el jetpack Sí Ha copado todo el mundo Igual Jango Fett Ha dejado una seguidilla De figuras de acción Y todo Muy interesante La de Unleash me encanta No sé si la recuerdan Es la base Es el piso de camino Cayendo las gotitas de agua Tiene el relieve de agua Está Jango sin el casco Con las dos pistolas Y Boba atrás de la pierna Sí También defendiéndose Yo creo que Es la imagen de la paternidad Así como la de Lydia En la Strading Car Con los dos bebés La de la paternidad Es la de Jango Sí, en ese sentido No tenemos muchos buenos ejemplos De padres Lástima que no llegó a desarrollar Mucho su paternidad No Lástima Venís de un padre como Vader Sí, bueno, verdad Pero en comparación Es bastante bueno En la saga Si Anakin se escapó Ninguno hay ningún buen padre En la saga Sí, ahí después Bueno, la relación Sam Wessel Esas madres Eventuales que aparecen Y después va a ser Aurrazin Quien se lleve A Boba Que eso ya quedó En el canon legend Porque no sabemos Qué hacer de Boba Con las nuevas películas Las nuevas series Después Boba Fett Tuvo mucho también En Clone Wars Sí, claro Vio toda su vida ahí Bastante Y rememora al padre Y todo Y busca esa venganza Constante contra Mice Wind De manera bastante ingeniosa Que es ingenio Hay un guiño ahí Justamente En temporada De cacería Cuando Que básicamente Van pasando Diferentes periodos De su historia Mientras tienen Una charla Negociando el pago Con Con Tiranus Es decir El cómic Está pasando En ese momento Y todo el otro Es como que Tiranus le pide Su currícula Y Tiranus Lo estaba controlando Con la fuerza Para obligarlo a aceptar Pero él lo había Envenenado a Tiranus Con lo cual Tiranus Tiene que terminar Aceptando el precio Que él le exige Y el Conde Dooku Digamos que Bueno Es bastante Es un personaje Hoy estamos Enjuiciando a todo Star Wars Hoy es el general Pero bueno Ahí También otro Que está pintado Como alto Y Bueno así termina Traicionado por el emperador Ejecutado por un Jedi Si también Pierde la cabeza Casualmente también Si si Mira Hay un tema Con los desmembramientos En Star Wars Es bastante frecuente Vos fijate Los malos pierden La cabeza Y los buenos Pierden la mano Y Dooku Como había sido bueno O no tenía mala leche En lo que quiso hacer Perdió las manos Y la cabeza Es peor Es peor de todo A ver Que le corto primero Después el otro Conservó la cabeza Pero perdió la mano La gamba Esto es un tema Se coparon demasiado Con el sable de luz Para no ser un arma Demasiado utilizada En la primera película Porque solo está el duelo De la igual La película es el final Que es Y no cortan a nadie Porque el otro es como Puf Pero bueno Classic Jedi Se borró Evidentemente vende Pero todos tenemos Por lo menos uno Nosotros tenemos como cinco ¿Qué se viene? Yo no quiero dar detalles De mi intimidad Pero en mi cama La luz de arriba Es un sablelaza Ah, uff Lo dejaste en mi cama Y dije bueno Prepáremolos acá Grabemos esto No, no, no Tampoco quiero estar tan En mi cama ¿Cómo se llama? ¿Qué próximos personajes Tenemos para Star Loser Así? ¿Qué se viene? Bueno Como personaje De la serie oficial De video de Star Loser Estamos ahí Estamos queriendo Atacar un Un tanque Un tanque Opa Estamos ahí Tenemos tres ¿De la clásica O precuelos? No, no Clásica Clásica Vamos a los tanques En serio Tenemos ahí Estamos entre Han Solo Uff O Yoda Y se viene una película Para el cómodo de Han Solo Con un título originalísimo Originalísimo Y se mataron Se mataron Pero ¿Qué sé yo? A ver Lo que yo pienso Es que esto Lo tenés que tomar Y tomarlo Sí, no te quedó O sea Las precuelas Son horribles Sí, son horribles Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay Si no te gusta Es peor Porque En última instancia Qué sé yo No, bueno Yo conozco mucho fan Que le cuesta reconocer Que algo no le gustó Conozco mucho El negador Tipo Lo viste Viste episodio 1 Y decís Esto es una mierda Pero no lo salís A decir A mí la precuela Fue la que más me gustó No, no A ver Dije episodio 1 Porque fue la que más criticaron Pero yo no la tomo Como una precuela La tomo como un epílogo De episodio 6 Viste que Vader termina siendo El buenito Pero ¿Cómo justificás Que un tipo Con todo lo que hizo Previo en la película Más allá fue mutando Película a película Según las necesidades Del mercado Y todo Haya sido un tiempo Bueno Vos decís De Nene tuvo una vida difícil Y eso Lo vemos en la sociedad También Te lleva a veces A tomar el camino Equivocado En la vida Entonces Yo lo tomaba como un epílogo Ya episodio 2 Aburridísimo Episodio 3 Pero vamos Vamos al final Vamos al final Vamos al final Por verlo nada más Porque él ha cantado Lo que pasaba Pero Sí Episodio 3 Pasa que arranca Ahí arriba Arranca el palo La batalla La primera escena Te deja así Y después entras En una telenovela No sabes que pasó La primera escena Es una presentación A un buen videojuego Sí Es verdad Venía muy bien La serie Tartagoski La 2D Que yo no soy muy del palo De esa animación Pero me mató con el Kenobi Con la armadura Me recompró Y al final De como le aprieta en el pecho A Grievous Y tiene asma Igualmente Eso en Clone Wars 3D Sucede antes de un capítulo anterior Ya tiene esa tos En un capítulo Tributo a Transformers Mirá Que él manda unos droides Que se transforman En aspiradoras Para disfrutar Miren este capítulo Porque es genial Hay un diálogo De Justamente de Grievous Con los droides Y dice Bueno Yo sé que algunos No volverán De esta misión Que es una típica frase De pelicula Segunda Guerra Mundial Los vuelven a mirar Y dice Bueno No voy a volver ninguno Porque no Lo voy a ir a bomba Claro Se transformaron en bomba En realidad Hermoso Hermoso Pero fue genial No Grievous está muy bien Desarrollado en esa serie Muy bien Desarrollado Interesante ahí Para No me se les cortan las piernas Así que chicos La verdad que es sensacional Mes que viene Veremos Semana que viene Mes que viene Ya seguramente Con la experiencia De la Game Show Encima Que será La semana que viene El fin de semana En Costa Salguero Veremos Cómo será A qué podemos llegar ahí Te damos muchas ideas Muchos proyectos Algo de gamers Aparte Cuasi de visitante Bueno Hay casi una menca En esta misión Que es llegar a Django Y preguntarle a él Que piensa de sí mismo Claro Ahí saco el chable violeta Y le corto la cabeza Bueno Esa es como nuestra misión óptima Pero bueno Tenemos muchos otros proyectos En el medio Sí Yo creo que oficialmente Tenemos que empezar La campaña Kyle Cattern Sí Canon Loco Yo lo banco A Kyle Porque Trump también volvió Y medio retocado Bueno Pero volvió Qué sé yo Aunque sea A Kyle lo borraron De todos lados Yo creo que voy a aprovechar Ahí el ámbito De los gamers Para Bien Muy buena idea Ahí la campaña De volvamos con Kyle Yo no lo voy a decir igual Pero yo sigo pensando Que es un loser Chicos Nosotros estamos viendo El mes que viene Ya saben todos Pueden seguirlo Por las redes sociales Los pueden encontrar En Facebook Como Star Loser Los pueden encontrar En Youtube También Starloser.com.ar En Twitter Que es Starloser S-SW S-SW Y en Instagram también Exacto Starloser Chicos Mil gracias por todo Nos vamos a una tanda Y continuamos con mucho más De Tibor Y escucharían hacer inolvidable